Vamos ya con la previa del partido de esta noche, vuelve la Champions y de la mejor manera posible con un FC Barcelona PSG, también con un Liverpool-Leipzig, bueno con un Leipzig-Liverpool, pero ese partido no lo vamos a analizar. Vamos a analizar el del Barça, posibles onces, como llegan ambos equipos y bueno el pronóstico de la Champions ya lo visteis en el vídeo de ayer, pero vamos a entrar más en detalle en este vídeo. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este primer vídeo del día en el que vamos a analizar la previa del partido de esta noche entre PSG y FC Barcelona. Luego tendréis el reaccionando en mi directo en Twitch y luego aquí los mejores momentos en Youtube, como siempre. Bastante complicado el partido de hoy, tanto para el Barça como para el PSG. Ayer hice un pronóstico, voy a decir ese resultado, el resto no, si los queréis ir a ver a ver quién doy favoritos para pasar a cuartos tenéis ese vídeo, seguramente en una tarjetita os lo deje. Dije que para mí el Barça tenía un 60% de posibilidades para pasar la eliminatoria. Lógicamente antes en el sorteo cuando salió tenía para mí un 45% de pasar la eliminatoria al Barça o incluso menos, un 40% porque el Barça llegaba en un momento bastante, bastante malo. Pero el PSG ha ido para abajo, el Barça ha ido para arriba y las cosas han cambiado chicos y para mí ahora mismo el favorito es el Barça con ese 60% que dije ayer. Y me explico. Bueno, tenemos aquí ya las alineaciones con las que puede salir esta noche tanto el PSG como el Barça, vamos a empezar por el PSG, con Keylor Navas en portería, Florenzi por la derecha, Marquinhos, Kimbembe, Kurzawa por la izquierda. En el centro del campo he tenido bastantes dudas, ahora me explicaré, tranquilos, pero bueno. He puesto Gueye con Paredes y Berratti por delante, por la derecha Sarabia, por la izquierda Mbappé y en punta de ataque Icardi. He tenido bastantes dudas porque ya sabéis que el PSG llega sin Neymar y sin Di María, dos piezas claves, sobre todo una Neymar el mejor de este equipo para mí, ya sabéis que Mbappé es muy bueno y todo lo que queráis. Pero para mí Neymar es mejor que Mbappé a día de hoy. Yo no sé en el futuro cómo acabará esto, pero de momento para mí Neymar es el rey de este proyecto del PSG. Y claro, son dos bajas que, como bien decía antes, decantan mucho la balanza para que dé favorito al Barça. Si en este partido jugasen Neymar y Di María, a lo mejor en vez del 60% para el Barça, daría un 50% para el Barça o un 55% para el Barça como mucho. Pero no más, porque son dos jugadores vitales de cara a la valoración en ataque del PSG. Aún así, porque he tenido muchas dudas que os comentaba antes con la parte de aquí de Gueye, de Paredes, de Berratti. Bueno, últimamente Pochettino, sí que verdad que desde que llegó al PSG está optando por jugar con 4-3-3, con esta 4-3-3. Pero, ¿qué pasa? Que también es verdad que en el último partido lo que hizo fue, bueno, en los últimos partidos lo que ha hecho es poner el doble pivote aquí y poner a Berratti algo más cerca del ataque, como por así decirse, no de media punta, porque no iba a ser un media punta, pero sí con más libertad. Como, por así decirse, de John con esa libertad cuando entra entre líneas en el Barça. O sea, cuando entra entre líneas ahí dentro de la defensa y tal, cuando le filtran un balón. Pues prácticamente parecido ahí con Berratti hace esa función en el PSG. Entonces, es posible que en vez de ese 4-3-3, salga con un 4-2-3-1, con Berratti aquí más adelantado y Gueye y Paredes como doble pivote. Sí que es cierto que si nos vamos al banquillo del PSG, pues es muy posible que en vez de Gueye pueda actuar Adel Herrera, por ejemplo, ahí en ese lugar. Aunque creo que últimamente está optando más por Gueye y creo que va a ser él el que va a jugar esta noche. También había opciones de que quiere entrar aquí por Florenzi, pero Florenzi lo está haciendo bien esta temporada. Así que imagino que sacará a Florenzi esta noche. Y bueno, Drassler que jugó el último partido aquí en el sitio de Berratti porque Berratti andaba con molestias. Por eso no pudo jugar el último día. Y se especulaba también con que hoy pudiese partir de inicio Drassler y luego en la segunda parte sacar a Berratti por este molestias que comenté anteriormente. Pero creo que es el momento de arriesgar y es el momento de ir con todo. Entonces, no creo que Pochettino ande variando de si sacar a Drassler o a Berratti. Cuando sabemos todos que lógicamente Berratti es mejor. Y luego, sobre todo, donde más dudas he tenido es en la parte derecha. No sabía si poner a Moise Quino o a Sarabia. Lógicamente Moise Quino es delantero, pero puede actuar por la derecha con más libertad. O incluso partiendo los dos de delanteros con Mbappé moviéndose de un lado para otro. King cayendo a banda y Cardi fijando arriba a centrales. Entonces, nada, ponemos ya aquí a Sarabia y un PSG que rápidamente os explico con Pochettino. Lo que intenta sobre todo es hacer una presión adelantada en campo contrario para evitar que saquen el balón fácil los rivales. Entonces, al Barça esto le supone muchos problemas. Casi es mejor que le vayas a presionar arriba antes que te metas abajo porque si no, te complica mucho. Si el PSG se mete aquí abajo como hizo Emery en su día cuando el Barça remontó, está perdido. O sea, ahí fue un claro error de Emery. Unos jugadores de este estilo, de este calibre, no los puedes meter atrás a defender tan en bloque bajo. Porque Mbappé, una cosa muy buena que tiene y que tiene que vigilar mucho el Barça, son las contras, las arrancadas que tiene. Moise Quino también parece... Bueno, perdón, Moise Quino, Sarabia, que Moise Quino al final lo va a jugar. Suelen ser jugadores rápidos que sobre todo a las contras le puede hacer mucho daño al Barça. Entonces, si defiendes en un bloque bajo aquí, con los jugadores aquí metiditos, es muy difícil que Mbappé desde aquí salga a correr hasta aquí y te llegue una carrera. ¿Lo puede hacer? Sí, pero una vez en el partido o como mucho dos. En cambio, si defiendes en un bloque medio o en una presión adelantada con un bloque alto, es más posible que en un robo de balón Mbappé, sobre todo en bloque medio, aquí defendiendo más o menos por esta zona Mbappé, es más posible que si robas aquí un balón con el Barça metido aquí en ataque y tal, es más posible que salga a correr y te haga un destrozo. Entonces, va a ser sobre todo la clave a evitar del Barça que Mbappé tenga libertad para correr porque va a ser la mayor arma del PSG esta noche. Y luego, ahora ya sí, nos centramos en el FC Barcelona, que imagino que saldrá con Ter Stegen en portería. Mingueza al inglés de centrales, por la derecha Serginho Des, por la izquierda Jordi Alba, Busquets de John Pedri en el medio, lo mismo de siempre, y arriba los tres de siempre también, Dembélé, Messi, Griezmann. Des yo creo que llega, yo creo que lo he puesto aquí porque creo que llega para esta noche, para el partido esta noche, y luego he puesto a Mingueza en vez de a Untiti, me he dado lo mismo uno que otro, pero creo que va a estar Koeman por Mingueza en vez de Untiti por la actuación que tuvo en Sevilla, porque Mingueza últimamente está cumpliendo siempre que juega, y creo que para Koeman eso es más vital. Además, la defensa de esta noche del Barça tiene que ser, sobre todo lo que he comentado antes, intentar evitar las subidas de Mbappé, las contras de Mbappé, y creo que con Untiti, viendo lo que pasó el otro día, que si por ejemplo Soldado en su día contra Granada le hizo el lío, si el otro día contra el Sevilla, Koundé le hizo el lío, pues lógicamente Mbappé lo puede romper a Untiti esta noche si juega, entonces Yorokuma anotará más por Mingueza, un central que bueno, que en este apartado sí que es verdad que dije que si estaba Araujo, hoy era el día de demostrar contra Neymar y contra Mbappé si era de verdad buen central, al final no va a estar ni Neymar ni Araujo, las vueltas que da la vida, el fútbol ya sabéis que hay que contarlo en la actualidad, y de nada me sirve hablar de aquí adentro de una semana porque todo puede cambiar como ya sabéis. Y luego en el resto del once del Barça no he tenido ninguna duda porque es el once tipo del Barça, el once que mejor le ha ido, esta noche volvemos a hablar de Dembélé, lógicamente va a tener que ser clave, las entradas de De Jong, hoy no van a estar Koundé y Diego Carlos aquí en defensa, para mí Kimbembe y Marquinhos son más flojitos que los dos, sinceramente a mí son dos centrales que no me... Marquinhos es algo más, Marquinhos sí que es verdad que es muy buen central, pero Kimbembe sinceramente no me acaba de convencer, lo tiene en menú, puede estar allí en Francia, pero a mí no me acaba de convencer, entonces yo creo que hoy De Jong sí que puede entrar entre líneas, entre centrales y demás como hace normalmente, que no van a estar por ahí Fernando, Diego Carlos y Koundé para evitárselo. A ver, que parece que estoy hablando como si fueran una mierda los del PSG, no es eso, simplemente es que, lo he comentado muchas veces, para mí el PSG son Neymar, Mbappé y el resto, porque Di María hay veces que está bien, hay veces que está mal, entonces para mí el PSG, con Berratti que lógicamente es muy intermitente, que lo mismo hoy te hace un partidazo, como no aparece, es un poco complicado, y luego el resto del equipo, pues Paredes, Gueye, Florenzi, Kurzawa, es que es un equipo que tampoco lo ponen más alto de lo que creo que está realmente, y lógicamente defensivamente hablando, pues tampoco es un equipo de locos, entonces por eso digo que De Jong no iba a tener más libertad para meterse por aquí, Messi igual, Messi puede provocar un destrozo, a no ser que Paredes o Gueye, uno de los dos, esté fijo con él, centrado en él, puede provocar mucho destrozo. Con Griezmann también tirando desmarques, que Kimbembe y Marquinhos a la espalda pueden dejar muchísimos huecos, Dembélé intentando driblar a Kurzawa, que tampoco creo que lo tenga muy difícil, entonces creo que el Barça hoy, si no hace el pecho frío, si no comete los errores de otras veces, ese miedo psicológico que tienen los partidos grandes, como comenté ayer y como comenté en el análisis del otro día del partido, creo que hoy el Barça debería de ganar. De hecho vamos a por el tema de la porra ya, porque sinceramente el objetivo del Barça esta noche debería ser no encajar gol, ya sabéis lo que opino yo de los goles fuera de casa, en Champions, son muy complicados, si te marca un gol el PSG esta noche y el Barça no marca mínimo tres, porque un 2-1, es que con un 1-0 allí te dejan fuera, entonces si te marca uno el PSG, el Barça debería marcar tres para ir por lo menos a la vuelta un poco más tranquilo. Entonces, sobre todo, el objetivo, que no encajar, no encajar goles y si puedes ganar aunque sea 1-0, pues 1-0, oye, 2-0, pues 2-0, pero no encajar. Entonces, vamos con la porra ya del partido de esta noche, vamos a poner ese último que he dicho, ese 3-1 para el Barça. No sé, lo mismo son muchos goles, pero yo creo que sí, yo creo que el Barça llega en buena dinámica, salvo el partido del Sevilla y tal, yo creo que llega con bastantes goles marcados a sus rivales y tal, entonces vamos a poner eso, 3-1 para el partido de esta noche, lo dicho, esta noche tendréis el reaccionando en directo en Twitch, os traeré luego los mejores momentos al canal, así que poco más que decir chicos, comentadme aquí abajo cuál es vuestra porra para el partido de esta noche, a quién veis mejor de los dos, suscribíos, muy importante al canal y activad la campanita para que os avise de todos los vídeos que voy subiendo, dejad un pedazo de like al vídeo si os ha gustado y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!